cada una de las puntas espera Niclas, Niclas no, Niclas, Niclas no vale Niclas espera ya, la fiesta ya ven, ya ven y ahora diciendo Niclas soltalo por la punta yo también soltalo nada mas ahora con el Matias anda con Matias Niclas, Niclas Niclas, Niclas Niclas yo también habla pues Niclas Niclas sigue hablando no 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 déjalo caminar ven Matias conmigo ven conmigo déjalo con Cuenchi ven conmigo ven conmigo ya ven Matias fuiste tan pesado con el que sabe ya ven ven ahhh 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 bravo no grites la mamá grita bravo ohhh un cabezazo contra la mesa oye ¿donde vas? pásamelo pásamelo pasa la pelota pása la pelota cabeza la pelota Alfonso, un poco más matabas a tu hermano de un cabezazo. Si va a dar con esa mesa que es tan peligrosa.